Hola amigos, os oí la bienvenida desde el Teatro Romano de Málaga. Acompañadme en mi ruta sobre el legado romano de la provincia de Málaga. Mi viaje al pasado clásico comienza en la ciudad de Málaga, la antigua Malaca. El Teatro Romano fue construido en tiempos de Augusto, en el siglo I d.C. y conservó su uso hasta el siglo III. Su diseño pertenece a una construcción mixta, ya que aprovecha la ladera del cerro para el laderío. Se trata de un teatro de medianas dimensiones con capacidad para 3.000 personas, que conserva gran parte de las gradas, la orchestra decorada con grandes losas de mármol y la escaena. En el Museo de Málaga nos recibe una escultura de una mujer romana hallada en la ciudad. Además, se cree que bajo este edificio se encontraría el foro de la antigua Malaca. En este museo podemos ver gran parte de los restos arqueológicos de la provincia. Estas figuras se tratan de Hermes Báquicos, del dios Baco, y adornaban frecuentemente los patios de las villas. Fue en la actual ciudad de Cártama en donde se asentó una de las ciudades más importantes de la provincia, la cartima romana. A mediados de los años 50, un vecino descubrió uno de los vestigios más importantes, este gran mosaico, que seguramente fue el suelo de un edificio termal de finales del siglo II d.C. El grupo de matronas sedentes o tríada de diosas del siglo II d.C. fueron encontradas también en Cártama, en el siglo XVIII. Son tres esculturas monumentales en mármol blanco de mijas a las que se rendía culto. A la diosa más grande se le tiene identificada como la diosa Ceres. La conservación de la mayoría de estas obras de arte se la debemos al matrimonio Loring, que se interesó en recuperar todos los vestigios arqueológicos que pudieron. Para seguir descubriendo y entender la importancia del legado romano en Málaga, recorreré el camino original que conectaba Malaca con Córdoba e Hispalis. El mar es un elemento clave en la historia de Málaga. La Jávega es una embarcación pesquera de origen fenicio. Durante la época romana, la elaboración de conservas y salazones, iniciada por los fenicios, continuó siendo fundamental para la economía. El río Guadalhorce era navegable desde su desembocadura en el Mediterráneo hasta llegar a la Cartima Romana, lo que brindó a esta ciudad de gran esplendor e importancia. De esta red comercial también formó parte Iluro, la álora romana, en donde aparecieron numerosos restos de monedas por todo el municipio, dando evidencia de su actividad comercial. En su museo se encuentra una moneda de bronce del emperador Adriano. En la Nescaña romana, actual valle de Abdalajís, se halló una gran pieza romana, una peana que servía de pedestal a una estatua con inscripción dedicada al emperador Trajano. Precisamente, Trajano fue el primer emperador nacido en Hispania, como su sucesor, el emperador Adriano. En el valle de Ardales se encuentra el puente de la Molina. Fue construido en época de Augusto, en el siglo I a.C. y servía como paso en la vía que comunicaba Málaga con la ciudad de Acinipo, en Ronda, y Urso, actual Osuna. En la actualidad, es uno de los pocos puentes romanos que sigue permitiendo el paso a vehículos, dos mil años después. En el Museo de Antequera se muestran cantidad de vestigios de la que fue la Anticaria romana. La Venus de Anticaria está esculpida en mármol griego del siglo II d.C., al igual que la escultura del rostro de Alejandro Magno. Las máscaras halladas en Antequera se encontraban dispuestas por cualquier espacio abierto del interior de la Casa Romana, especialmente en los peristilos, y se utilizaban como amuletos de protección contra el mal de ojo. El efeo de Antequera se encontró de modo fortuito en los restos de una villa. La corona de yedras de su cabeza evoca al dios Dionisio. Se piensa que pudo llevar entre sus manos una guirnalda de flores para dar la bienvenida a los invitados. Continúo mi viaje en Acinipo, ciudad importante que acuñó su propia moneda y edificó edificios públicos. Su teatro romano es uno de los más antiguos construidos en Hispania. Su graderío también se excava en la roca, al igual que el del Teatro de Málaga. El nombre Acini significa en latín granos de uva, y es que la ciudad adquirió un esplendor en torno a la producción del vino. Tanto es así que en las monedas se acuñaban los racimos de la vid. Desde Acinipo y Anticaria, la ciudad de Málaga estaba conectada con Córdoba e Hispales. Aquí termina mi viaje por la provincia de Málaga durante el Imperio Romano, donde he descubierto el rico legado con el que cuenta Málaga y sus pueblos. Málaga